Hola a todos y a todas, en este vídeo os voy a enseñar cómo liar rulos en una melena. Bueno, vamos a necesitar tres tipos de rulos de tamaño, el gordo, bueno hay diferentes tipos de, hay más grandes también, pero para la melena si está bien, otro que le sigue más pequeño y otro más pequeño todavía, vale, pues estos tamaños vamos a necesitar y por supuesto pinzas para sujetar, bueno pues con el pelo limpio y un poco húmedo pero casi seco, vamos a ir cogiendo mechón, voy a empezar por aquí por la coronilla y lo voy a peinar muy bien, cada mechón que cojamos tenemos que desenredarlo y peinarlo muy bien, para la coronilla voy a coger el rulo más gordo y lo liamos, lo vamos enrollando, estirando a la misma vez muy bien el pelo y una vez enrollado le ponemos la pinza justo aquí y ese ya está puesto, ahora vamos a un lateral, voy a irme al lateral derecho mismo y voy a coger un mechón de aquí, lo peinamos bien y ahora voy a coger el otro tamaño de rulo y tengo que agacharme porque si no, no lo podéis ver y vamos liando y colocamos aquí la pinza, ahora me vengo al lado izquierdo y hago lo mismo, lo peino bien, cojo el tamaño que puse en este lado, lo estiro muy bien el pelo, acordaros de siempre estirar muy bien mientras vaya enrollando, vamos y ponemos la pinza, ahora, nos vemos aquí adelante y aquí adelante vamos a coger por delante el lo peinamos, lo peinamos, lo peinamos y este lo vamos a liar hacia atrás, aquí vamos a coger otro rulo de este tamaño, lo enrollamos y este que se quede hacia atrás y lo sujetamos, ahora vamos a quitar el cequillo del medio, lo peinamos, lo peinamos, volvemos a coger este tamaño y lo leamos, aquí como tendremos mechones más cortos por los cequillos tendremos que ir teniendo cuidado para pillarlo bien, que no se nos escape ninguna, bien, ahí, ya está ahí y lo pillamos, vale, ahora, cojo este de aquí y en este de aquí voy a poner uno de estos más pequeños y lo liamos hacia atrás, hacia atrás y de lado y le ponemos la pinza, ahora nos vamos a ir a la parte de aquí, de aquí de detrás y voy a coger del lateral el derecho, este que le sigue derecho, vale, lo peinamos y cogemos el tamaño este, el mediano y lo liamos hacia abajo agarramos la pinza y la ponemos aquí, y ahora en el otro lado igual, cogemos el mechón del lado y ponemos también este tamaño, le ponemos la pinza, ahora, vamos a liar uno grande en medio de estos dos, en medio de esos dos que hemos puesto en los lados aquí liamos uno grande ahora nos vamos a venir adelante, cogemos uno de aquí y aquí vamos a liar otro grande ya podéis hacerlo en la dirección que queráis hacia atrás, hacia adelante, podéis hacerlo en la misma dirección que lo hago yo o ya como queráis, podéis hacerlo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, como queráis ahora aquí en este lado voy a poner también uno grande vamos a poner otro de estos pequeños aquí adelante en las patillas y otro en este lado y otro en este lado vamos a poner otro de estos pequeños aquí en el otro lado y aquí ponemos el rubro mediado ahora lo voy a liar más torcido, un cifrante a usar aquí cogemos el mechón del otro lado y hacemos igual aquí en el medio, igual que antes cogemos el grande y liamos y bueno ahora ya solo lo que tenéis que hacer, ya lo voy a grabar ya cuando esté terminando ir liando según vayáis viendo uno grande uno más pequeño bueno pues ya he cogido la secadora bueno la secadora voy a decir voy a explicar que es lo que me voy a poner esto es un gorro que por estos orificios de aquí abajo metes la boquilla del secador y por unos lados tiene agujeros para que el secador no se ahogre porque si no tuviera eh ningún orificio de salida del aire nos cargaríamos el secador entonces esto tiene veis como unos pequeños agujeros que por ahí va a salir aire pues esto nada esto es una simulación a los secadores que hay ehmm en las peluquerías y claro los secadores que te ponen cuando te lian los rulos cuando te hacen anillas y entonces bueno esto para para uso personal lo veo bastante bien esto te lo te lo metes en la cabeza y aquí tiene una cuerda ajustable para ajustarlo hasta donde tú quieras donde tú quieras bien bueno una vez que lo tenemos ajustado ya lo único que tenemos que hacer es como he dicho meter la boquilla esto me he puesto la cuerda demasiado hacia delante meter la boquilla dentro del orificio este ok y bueno una vez que ya lo tenemos dentro ya le damos al secador y como veis esto se limpia todo el aire llega dentro del bordo este para que le dé bien la calor a todos los rulos pues nada estamos el tiempo que tengamos que estar yo voy a estar unos 10 minutos más bueno y ahora sí voy a quitar los rulos voy a comenzar por los de abajo no evidentemente hay que empezar a quitar los de abajo y 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 bueno pues fijaros ahora mismo como se ha quedado eh soy un poco meryl no pero no os preocupéis porque esto se va bajando y no tarda mucho en bajar fijaros este este por ejemplo ya está casi bajado del todo esto en cuanto te pasan los dedos un poco por encima ya ya se han bajado los los rizos esto eh vamos a esperarnos un poco y veis como queda cuando bueno pues han pasado tres horas y así es como se me ha quedado fijaros que ya por lo menos está más asentado no está tan cogido y bueno la verdad que la como se queda de las dos formas recién quitado y ahora está bien ya depende al sitio donde vayamos está recién quitado se quede demasiado no pero por ejemplo si vas a algún evento especial pues eh está muy bien que se quede más sujeto bueno pues ya está espero que haya gustado un saludo